¿Podemos hacer algo? ¿Podemos repetir? Vamos a hacer... ¿De dónde comienza esta primera secuencia? Vamos a repetir hasta... ¿De dónde comienza? Vamos a duplicar hasta ahí. A ver que suene como... Aquí. Ahí está. Hey Brasil, Super Suave y Crema está en la casa de Sonido Satanás directamente desde Guadalajara, Jalisco, México. Haciendo música aquí, en el estudio directamente. Haciendo una pieza musical para todos ustedes, toda la gente de Sao Paulo. Toda la gente de Brasil. Sonido Satanás. Con vampiresas, sirenas y con cualquier espectro, suicida y loco. No le teme al diablo. ¡Es el Santo Negro! ¡Es el Santo Negro! ¡Es el San... Para usarlo como una especie de grinta para allá de la música. Un look. Hasta... Hasta ahí. Si, tienes el regreso igual que este. Ahora... Hay espacio ahí. El patrón de la noche es el Santo Negro. No es el repende, es el Santo Negro. Saca la callaza para el cotorreo. No sabe lucha libre, pero sí perreo. Este no lleva capa. Este baila la zamba. Este baila la zamba. Este no es superhéroe. Este no es el de plata. Un mascarazo de plata. ¡Es el Santo Negro! ¡Es el Santo Negro! ¡Es el Santo Negro! ¡Ay!